Bienvenidos nuevamente a este canal En este video, mejorando mis escritos en Mazateco Mazateco los hostitán de flores Magón Vamos a mostrarles algunas correcciones, algunas sugerencias De como escribir en Mazateco Usando las grafías que representan A las distintas pronunciaciones y sonidos que se producen en cada palabra Para estos primeros sonidos Presentamos Estamos pronunciando De manera que ustedes también noten Que enfatizamos la letra CHR Y la HRJ Ya que comúnmente en los aprendices, en los estudiantes Y en las personas que empiezan a escribir el Mazateco Se les complica ubicar la CHR y la CHRJ A veces se confunden en cual usar cuando el sonido son similares Solo la diferencia es la J También en este ejemplo es muy importante Debido a que años anteriores La palabra ENGISRO Y por ejemplo palabras del cuerpo humano Se escribían con NGU Por lo que ahorita ya no es recomendable escribir de esa manera Debido a actualización, consenso y fundamentos lingüísticos La normalización de la escritura de la lengua mazateca Ha optado a escribir solamente con la NG Por ejemplo, Gisho, Givana Otros ejemplos Es el uso de NDS Anteriormente se usaba NTS Cuando por ejemplo se escribían Ximena Se usaba NTS Ahora, en este video afirmamos que se escribe con NDS actualmente Igual con fundamentos lingüísticos y con consensos de la norma de la escritura mazateca De los ejemplos que podemos encontrar acá para escribir estas palabras Es Ximena, Tinzo, Nzaque o Nzaquie También tenemos algunos ejemplos de verbos como Tisinda, Tibate, Ticoña, Xca Como ustedes se darán cuenta Aquí mostramos el guión bajo y el acento completo Para indicar en qué tono están En este caso, donde se usa el guión bajo Es para indicar que los tonos de aquella palabra O aquella letra Están bajo Mientras el acento completo Que está en tono alto De manera resumida Presentamos algunos ejemplos de escritos Donde se describen La corrección En la forma de cómo escribir Correctamente en mazateco También, algunas de las observaciones Y dificultades Que encontramos al escribir en mazateco Es sobre juntar las palabras También cuando escribimos en mazateco A veces por no observar bien Y no distinguir bien los sonidos Escribimos de diferente forma Por ejemplo aquí Tenemos la palabra Asatimi En este escrito En vez de ponerlo como TJ Está como TI Y después Está la J Cuando debería de ser TJI Para terminar este video Resumimos Con este ejemplo De ubicaciones de observaciones La R Aquí pusimos Para decir que se repite La palabra La A Para decir Que hace falta un acento Y en la NG Que ahora se escribe de esa manera Y antes se escribía Con NGU En CHRG Como el ejemplo de SHRG Siempre hay que recordar el sonido Que se está produciendo Al decir una palabra Si es CHR O es CHRG También En NDS Anteriormente se escribía con NTS Que ahora es NDS Esto ha sido todo en este video Saludos a todos Y gracias por seguirnos Gracias ¡Gracias! Dice! ¡Gracias! DAN'S Gracias.